Muy buenos días a todas y a todos, es un gusto tenerlos el día de hoy. Muchísimas gracias por acudir a este importante foro en el que hemos conjuntado esfuerzos el Senado de la República, el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, FUNDAD, el Centro de Análisis, Investigación y Transparencia Mexicano, logrando un programa de alto nivel que nos llevará desde las mejores prácticas internacionales hasta la elaboración de compromisos y de un honorándum de entendimiento entre la sociedad civil y el Senado de la República. Quiero saludar por supuesto a todos los integrantes del Presidium, pero especialmente reconocer a la Senadora Arely Gómez por su profesionalismo, a la cabeza del Comité del Cogati, como le decimos, ¿no? Normalmente el Cogati, de verdad es que la Senadora Arely Gómez es muy profesional y sobre todo quiero reconocerle su apertura para poder hacer equipo en este importante tema. Y también por supuesto reconocer a nuestro Presidente, el Senador Raúl Cervantes, pues porque cuando él estuvo como Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales sin duda fue un factor fundamental para que pudiéramos transitar a los acuerdos que hicieron posible la reforma constitucional en materia de transparencia. Muchas gracias Presidente por tu compromiso también en este tema. Finalmente agradecer a las organizaciones de la sociedad civil, especialmente a las que son patrocinadoras de esta Semana de la Transparencia, al NDI, a Transparencia Mexicana, a Fundar, por su acompañamiento en este proceso de la construcción de la reforma de transparencia y sobre todo ahora en este nuevo paso que es aterrizar y concretar la transparencia en el poder legislativo. Bueno, durante estos días, en esta Semana de la Transparencia, pues tendremos la oportunidad de escuchar, de dialogar y debatir para hacer un balance de lo que hemos logrado y compartir conocimientos y experiencias para las tareas que vienen con el fin de impulsar en la agenda pública estos importantes temas que hoy nos unen y nos reúnen. Esta Semana de Transparencia y Parlamento Abierto se da en el marco de importantes reformas en materia económica. A lo largo de las dos últimas décadas hemos aprendido en México que si queremos un desarrollo económico sostenible, tenemos que cuidar también la calidad de las instituciones. Para superar el atraso y la pobreza, se requieren cerrar no solo las brechas económicas, sino también las brechas institucionales que abarcan aspectos como la estabilidad política, la calidad de la regulación, el Estado de Derecho, la transparencia y el control de la corrupción. El cambio institucional no solo le corresponde al Poder Ejecutivo, sino que tiene que concretarse también en el Poder Legislativo y Judicial y en los distintos órdenes del gobierno. En palabras de transparencia internacional, lo que tenemos que construir es un sistema nacional de integridad, que abarque también a la sociedad civil, a los medios de comunicación, al sector privado, para conocer cómo se utilizan los recursos públicos, para qué se plantean determinadas políticas públicas y conocer el porqué de las acciones emprendidas. Esta semana de transparencia y parlamento abierto busca ayudar a transitar del ejercicio de la transparencia a una nueva relación de gobernante entre gobernante y gobernados. Se trata de promover una cultura de cooperación, participación y rendición de cuentas para una nueva gobernanza democrática de sinergias positivas que detone diversas dinámicas de desarrollo. De lo que se trata, no solo es de lograr una mejor supervisión y control ciudadano, sino de construir un frente común que aporte soluciones concretas a los retos públicos. En el Senado de la República hemos pasado del discurso a los hechos, concretando reformas de transparencia y combate a la corrupción, que colocan a México como uno de los países con la legislación más desarrollada en la materia. En poco más de una década hemos pasado de ser uno de los países más opacos y cerrados a una de las naciones con mejores prácticas de transparencia y apertura internacional. Sin duda podemos afirmar que México ahora puede ser referente en el mundo en materia de legislación en este tema. Sin embargo, no podemos darnos por complacidos. Tenemos que dar un seguimiento puntual a la forma en cómo se está aplicando. Siempre hay actores a los que la transparencia no le sienta bien. Aunado a esto, todavía hay un enorme desafío en cuanto a la participación ciudadana para construir esta gobernanza democrática de la que hemos hablado. Por ello, tenemos que seguir actualizando y avanzando en nuestro marco legal. En este sentido, es fundamental que el poder legislativo no sea candil de la calle y oscuridad de la casa, como decimos coloquialmente. Si bien hemos impulsado iniciativas como la eliminación del foro de los políticos para que rindan cuentas ante delitos graves o la obligación de que legisladores federales presenten una reforma manual de actividades y junto a ello una ruta para asumir conductas y procesos muy puntuales que nos hagan tener un Parlamento abierto, aún hay mucho por hacer. El desafío que tenemos como instituciones es no sólo presentar información al público, sino hacerlo de la manera más clara y ordenada posible, hablando el mismo lenguaje para lograr una verdadera comunicación en doble vía de gobernante ciudadano y de ciudadano a gobernante. Sin embargo, todo ese entramado legislativo sería suficiente y sólo generaría una entropía normativa si no va acompañado de una nueva cultura de participación cívica que haga que cada vez más ciudadanos estén informados, denuncien abusos, propongan alternativas de solución a los diversos problemas y hagan efectivos los nuevos mecanismos de rendición de cuentas. Lo expresaba así Backlab Javi, si no se comparten e implantan unos valores y unas obligaciones morales, ni la ley, ni un gobierno democrático, ni una economía de mercado funcionarán correctamente. Muchísimas gracias, sean todos bienvenidos y gracias de nuevo a todos los copatrocinadores.